Yo quiero eso que no se ve por ahí, eso, eso raro, difícil de conseguir, eso, snapback vintage, jevas lesbianas que usan Alexander McQueen y Balenciaga, eso. Super depresivo, super, super depresivo, 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 super depresivo. Ando pensando si cachar ese 458 Italia, va a pasear por la ciudad, 787 el área, conseguirme una guapa como de guapa Natalia, que abre lata hacia pata y revolucionaria. Yo siempre con mi afán de tenerlo primero, con mi olor la champán, stripper y dinero, muy cabrón el clan, con un swag que te hace fan, con mi jeva por Milán, con la cual te chofiero yo. Yo siempre he sido la oveja negra, el bonchi, siempre brillo como el charro de mi Jordano, dice siempre todo lo que rockeo, lo rockeo mejor que tú, Álvaro Dí, un negrito con actitud. Yeah, esto es otra liga, mi pana, antes de que me salga una cana, quiero que mi cama conozca todas las mañanas, debajo de ella, cajas llenas de lana, jeva todas las semanas, con mis gafas italianas, por donde me de la gana, yo. Quiero eso que no se ve por ahí, eso, eso raro, difícil de conseguir, eso, snapback vintage, jeva lesbianas que usan Alexander McQueen y Balenciaga, eso. Super depresivo, super, super depresivo, 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 super depresivo. Yeah, Mansory el body king, gracias a mami matando con estilo desde aquí, las GC están en IVA y la gana el más alto, y de mí, jamás te esperaste que rapearás el Arabi, tu crew con el mío no se compara, Mira el G con la sandwich, el Ken con la Fujiwara, tu bigote y el pehuelo no me dicen nada, hipster wannabe debería tirarte una granada. Por eso lo miro mal, ahora todos son los mayordian, ahora todos quieren hablar, ahora todos saben de moda, pero me aguantan las bolas, como los dulce en Gabbana, que tengo el coche ahora. Yo quiero eso que no se ve por ahí, eso, eso raro, difícil de conseguir, eso, snapback vintage, Heva lesbianas que usan a Alexander McQueen y Balenciaga, eso. Super depresivo, super, super depresivo, super, super depresivo, super, super depresivo, Super depresivo, super, super, super depresivo, super, super depresivo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video